Nicolás, hemos visto por ahí en los últimos días que en Europa, sobre todo en Alemania, ya estamos viendo a la actividad por ahí de una manera muy particular, en grupos reducidos. ¿Ves probable que por ahí ocurra esto acá en Argentina? No sabemos exactamente cuándo, pero ¿ves probable que se pueda pasar a ese paso en algún momento? Ojalá. Lo que pasa es que cuando uno siempre mira para ese lado, para el lado de Europa, para el lado de Estados Unidos, porque supongo que son el primer mundo que están avanzando en un montón de cuestiones. Y me parece que la gran diferencia acá es la idiosincrasia cultural. Yo creo que si Alemania entrena de a cinco y lo puede hacer, y trabajar en el historio diferenciado, y tener diez tipos trabajando con dos personas cada tipo, es algo que me veo difícil desde la infraestructura y desde los recursos humanos de Superliga Argentina, ni hablar de una liga amateur como la que fuimos nosotros. Ojalá se podría realizar, me parece que es más difícil, como te digo, por lo cultural nuestro, y porque también no contábamos con la cantidad de gente para poder realizar esa clase de entrenamiento. A ver, se plantea que, bueno, el Leipzig, el Bayern Mio, que es uno de los equipos que ya va a estar en el entrenamiento, o que trabaja en el grupo de las cinco, pero para que yo tenía, por ejemplo, el cuerpo de Bayern Mio, y que era arriba de veinte personas. Entonces, es mucha gente que puede dedicarse al grupo reducido, y que todos esos entrenamientos sirvan y salgan bien. Porque yo puedo trabajar con dos o tres jugadores, pero la calidad no va a ser la misma, entonces va a tener que hacerlo en vano. Ojalá, ojalá se pueda hacer, ojalá pueda resolverse esto lo antes posible, pero bueno, ahora la prioridad es cuidarse y evitar que esto se siga posponiendo. Bien, vos has tenido experiencias en Colón de Santa Fe, más precisamente con jugadores de nivel profesional. Por ahí, ¿qué diferencias encontrás en este periodo de trabajo dentro de las casas? ¿Por ahí se es un poco más flexible con los jugadores de nivel amateur, o por ahí se trata de mantener más o menos las mismas rutinas, las mismas tareas? No, mirá, yo lo que siempre digo a los que me han preguntado, yo tuve la suerte de trabajar en el profesionalismo, y tengo la suerte de trabajar en el amateurismo. Y para mí, la palabra profesionalismo no hace referencia a que estén en Colón, en Boca o en River, sino a la seriedad y a la madurez con la que se toman las cosas, ¿no es cierto? Desde un profe, un jugador, hasta cualquiera, uno es profesional, de acuerdo a la seriedad y la madurez, y a la responsabilidad con que se toman las cosas. Y en ese sentido, yo creo que tengo la suerte de tener un grupo increíble, central, que siempre se ha manejado de la manera más profesional posible, en cuanto a nutrición, recasos, hidratación y entrenamiento. Entonces, por ahí obviamente hay flexibilidad con los chicos a la hora de decir, bueno, está bien, pueden comer un poquito más, porque lo amerita en el momento, pueden saquear ciertas cosas, pero los chicos trabajan con mucho profesionalismo. Y me parece que en Primera Edición tengo la suerte de estar en contacto con el profe de ahora de Colón. Y bueno, ellos están trabajando parecido a nosotros, pero con un control sí mucho más estricto, con exigencia de video hacia los jugadores, con exigencia de que les muestren que están cumpliendo con lo que ellos les envían. Y el resto de los clubes de Primera Edición están más o menos marchándose a la misma foro. Nosotros, por suerte, con los chicos tenemos un vínculo de confianza muy grande, que sabemos que lo están cumpliendo. De todas maneras, sin que yo se lo explique a los chicos, me han deseado su entrenamiento. Entonces eso es muy lindo y gratificante saber que, a pesar de que uno no lo exige, los chicos lo cumplen. En particular, en mi caso, yo creo que un poco desconcertado, como todo el mundo, es algo que nadie sabe cómo llevarlo adelante, porque nadie nunca tuvo tanto tiempo libre, disponible, por así decirlo. Y bueno, hay un poco de todo, un poco de aburrimiento, un poco de angustia, un poco de relajación, un poco de aprovechamiento del tiempo libre. Así que en mi caso estoy justamente eso, aprovechando para leer, para capacitarme, para trabajar en cosas que no habían quedado atrasadas. Y después, bueno, disfrutando acá en mi familia, que por ahí uno cuando en la hora tiene el trabajo no tiene ese tiempo, entonces aprovechando, intentando abstraerme un poco de todas las cosas malas, de informarme de las cosas necesarias, de las cosas buenas, y bueno, estoy esperando que se pase lo antes posible todo esto. Como bien decías, es una situación realmente decepcional. Contanos, Nicolás, desde tu profesión, cómo han decidido encarar, junto con el cuerpo técnico, esta situación donde no se puede entrenar dentro del club, pero de alguna manera hay que seguir con la actividad física. Seguro, seguro. Nosotros con el cuerpo técnico lo que hicimos es que más que nada estaba bajo mi cargo porque lo que se hace es pura y exclusivamente físico, porque obviamente no se puede trabajar con pelotas ni nada por el estilo. Le enviamos una planificación gigante a todos los jugadores que va acorde a la necesidad de física de cada uno y acorde al espacio que cada uno tiene en su casa. Hay jugadores que tienen patios mucho más grandes, entonces se pueden hacer más actividades, hay jugadores que tienen espacio más reducido, entonces atendemos a todas las cuestiones. También hemos dado un plan nutricional porque me parece que tanto la nutrición como el encaso son los graves problemas que tiene este caso excepcional porque estamos desfasados de horario, entonces nos acostamos tarde, nos levantamos tarde, nos salteamos desayuno, nos salteamos merienda. Por ahí el aburrimiento implica comer un poco más, los almuerzos y la cena por ahí más saludables que podían ser en el día a día cotidiano, entonces atendemos también al plan nutricional y desde los DT hay una bajada de línea también para ver el partido, para hacer algunas cuestiones tácticas, analizar la luna, jugada de pelota parada, algunos jugadores de tirolín, algunos retribles defensivos defensivos, tocar un poquito de eso desde lo teórico al menos como para, más que nada, para mantener al grupo activo y unido. Bien, desde lo físico se busca por ahí que cuando se vuelva a la actividad normal se estén las mejores condiciones posibles. Sabemos que por ahí tienen muchas dificultades. Contanos, Nicolás, en tu forma de ver cuáles son por ahí las mayores dificultades que se encuentran teniendo que entrenar y trabajar en esta situación. Seguro, y a ver, en primer lugar la mayor dificultad es la imposibilidad por ahí de sostener o de seguir trabajando sobre la capacidad aeróbica por una cuestión de que los espacios reducidos, quizás la falta de material y la falta de control por parte del proceso de estar encima hace que no se pueda tocar mucho esa capacidad que se desarrolla de la mejor manera corriendo. Entonces, como no hay espacio para correr lo más difícil es poder sostener y mejorar sobre eso. Se puede trabajar de otra forma pero lógicamente no son las ideales. Por ahí lo más fácil de sostener entre comillas es la fuerza con algún ejercicio, con alguna actividad, con algunos circuitos y hay varios poderes que cuentan con materiales o si se le puede hacer algún trabajo especial. Pero yo creo que por el tiempo que llevamos ya parado más el tiempo que falta que se espera para volver todos los equipos nos vamos a encontrar en focacero, digamos. O sea, va a ser como volver a empezar en lo físico y bueno, ahora hay que ver qué actividad funciona mejor para cada equipo, ¿no? Qué tan serios fueron los jugadores a la hora de trabajar y bueno, después habrá que reducir el tiempo de entrenamiento para ver quién llega de la mejor manera al torneo si es que se inicia y cómo se inicia, digamos. Por ahí, hablando de la actualidad de Central, ¿cómo había sido la pretemporada? ¿había sido muy buena? ¿faltaba ya muy poco para el arranque? Sí, y la semana previa, la semana previa al inicio de la primera fecha, ese viernes, fue el último entrenamiento. Bueno, después del sábado que me suelieron jugar y después ya fue esa semana que pedíamos seguir y el día de la que puso la cuarentena aviatoria. Estábamos muy cerca al inicio, la verdad que desde los tres años que estuve, yo lo hablaba con el cuerpo técnico y con los chicos, fue la pretemporada que más me gustó a nivel general en cómo salió, en que se sumaron chicos nuevos de Quinta al Cantor Superior y se adosaron muy rápido de la manera de trabajar el grupo, por suerte no había habido grandes lesiones, que siempre es importante en una pretemporada. La verdad que había sido una hermosa pretemporada y bueno, por ahí a uno como profe es lo que más le duele todo ese trabajo que estuvo en vano, por así decirlo, pero bueno, es una base que se armó y que va a servir o no, veremos cuando todo esto se reanudó. Justamente Nicolás, por ahí la última pregunta que te hago respecto a la reanudación, en caso de que se decida volver al campeonato, que seguramente en algún momento volverán las competencias, ¿cuánto crees que será el tiempo que necesiten para volver a ponerse a punto cuando vuelvan a entrenar dentro de las instalaciones del club? Sí, si uno va a la teoría y a los libros, por cada una semana que se pierda hay que recuperar diez días por lo menos, entonces nosotros llevamos un mes perdido y tendríamos que estar un mes y medio o dos más entrenando para volver a jugar, es prácticamente imposible. Yo creo que lo lógico sería al menos contar con quince días para poder aclimatar los cuerpos, por así decirlo, de alguna forma, para prepararlos de la mejor manera posible para que sigan a esa primera fecha. No van a llegar al cien, porque es una cuestión lógica, ficheológica, pero les da a todos los planteles, a todos los pros, a todos los cuerpos técnicos un poquito de tiempo para poder volver a iniciar el proceso de entrenamiento y para reestructurar todo y arrancar a jugar. Después los que deciden verán qué es lo que más conviene, porque también hay un montón de cosas que están en juego desde la política de los clubes, de lo económico, desde tener los clubes cerrados, la liga cerrada, entonces va más allá de lo meramente físico. Y como preparador físico por ahí el desafío de tener que tener a los jugadores en el mejor estado posible sin sobreexponerlos, porque por ahí alguna lesión que pueda ocurrir a último momento te arruina realmente el año prácticamente. Y seguro, seguro, es por lo menos en parte un desafío grande que siempre tengo porque en el amateurismo el chico lo que más feliz le hace es jugar al fútbol, por lo menos estar disponible para jugar al fútbol, porque no se ganan las fortunas que se ganan en el profesionalismo, entonces uno como profe tiene que tratar de mínimamente concederle eso al jugador, tenerlo disponible después, el de Téver aquí fue o no, pero entonces es un desafío muy grande cuando se vuelva el intentar recuperar todo eso que se perdió en muy poco tiempo y encima evitando exponerlo a un riesgo de lesión, pero bueno, son cosas a las que nos enfrentamos todos, es algo que me está pasando a mí solo, así que bueno, también está bueno charlar con todos los profes conocidos de la Liga que están en la misma situación y entre todo llegar a un consenso de ver qué es lo que están haciendo, cómo mejoraron, cómo trabajaron, porque eso suma siempre escuchar al resto. Excelente, Nicolás, realmente muy buena tus palabras, se nota que realmente sabes de lo que haces y que bueno, que estás trabajando muchísimo para poder llevar adelante este proceso de cuarentena, te agradecemos mucho y bueno, ojalá que la próxima nota sea ya preparándose para volver a la cancha, por lo menos que estemos ya a las vísperas de que vuelva la actividad y que sobre todo que se pare y que se detenga esta enfermedad que tanto daño está haciendo. Seguro, seguro, muchísimas gracias por tu palabra y por el trabajo de acercar a nosotros los propios jugadores y los metés de esta liga a que la gente nos conozca, a que nos conozcan y bueno, agradecido por eso y ojalá, ojalá que la próxima vez que charlemos ya sea con el torneo iniciado y ya sea hablando de otro tema y no de todo eso, pero bueno, lo importante es que es mucho más importante la gente que por ahí la está pasando realmente mal y bueno, tener conciencia de lo importante que es quedar sin casa y aguantar todo esto, todo este aburrimiento, esta cuestión y bueno, y ayudar al que realmente lo necesita.